Continúa el entretenimiento, la diversión y el mejor programa de toda Honduras, el tradicional karaoke de HCH, y este 7 de febrero nos fuimos para el Triunfo Choluteca. Celebrando por todo lo alto su Feria Patronal, 10 participantes fueron los encargados de dar lo mejor de sí para llevarse el primer lugar, haciendo homenaje a grandes artistas de la música como Pedro Fernández, Yuridia, Juan Gabriel, entre otros. El ambiente estuvo tan bueno que hasta las abuelitas se pusieron a bailar, y aquí no hay límite de edad para pasarla bien. Entre anécdotas, chistes, baile, el Triunfo Choluteca disfrutó de esta gran noche, y como es costumbre, casa llena. Un lleno total donde era casi imposible caminar entre la multitud, las familias unidas disfrutando de una hora, cargada de full entretenimiento. La presentadora Suanis Aguirre y su servidor César Enamorado, tuvimos el privilegio de compartir esta noche mágica, que queda marcada en el gigante de las tres letras. Llegó el turno de escoger a los ganadores, y esta vez eran cuatro lugares. Como siempre el público es el jurado calificador, y esta fue la decisión. El primer lugar se lo llevó Wilmer Velázquez, con 3.000 empiras. Me siento muy feliz, ya Díaz estaba deseando que se diera ese evento acá, porque yo soy HCH, y he estado como de crítico, porque en todos los rincones de Honduras ha ido el karaoke, y un día va a venir a mi pueblo, y hoy se me dio la oportunidad, y aquí estamos. El segundo lugar, Carlos Vega, ha valorado en 2.000 empiras. Henry Javier se llevó el tercer lugar, quien lo premiaron con 1.000 empiras. Feliz por este karaoke de HCH, pero le mando saludes a quien me descubrió mi talento, a mi maestra Dixiana del Socorro Tepeda. Y el cuarto lugar, Armin Josué, quien se llevó 500 empiras. Bueno, muy bien, y le doy las gracias a HCH por haberme invitado a este canal, y espero que sigan mejorando. Muchas gracias. Pero eso no fue todo. También hubieron sorpresas, y es que por parte de la Alcaldía Municipal, todos los participantes se llevaron 500 empiras por esa excelente interpretación. Como les cuento, fueron voces tan impecables que pusieron a bailar a todo el público, a corear estos éxitos y a gozar y a pasarla bien con el karaoke de HCH. La alcaldesa Lina Bonilla se mostró muy agradecida con el canal del pueblo. Quiero que sepan que se le agradece mucho por haber venido a hacerle la noche muy alegre al pueblo, porque ustedes pudieron ver cuánta gente vino. Eso quiere decir que el pueblo del triunfo es HCH. Inmensamente gracias el triunfo, Choluteca. Gracias por regalarnos una noche mágica, una noche de muchas anécdotas y de muchos recuerdos que quedarán marcadas en la historia del gigante de las tres letras, HCH. Gracias por su apoyo. Gracias a esto nos inspiran a ser mejores en cada una de nuestras presentaciones, porque seguiremos recorriendo toda Honduras con este programa que le da la oportunidad a todos los televidentes de cantar sin ser profesionales en la música. En nombre de un gran equipo, les decimos mil gracias el triunfo, Choluteca. Y usted que está en casa, prepárese, porque llegaremos a sus festivales y ferias a poner el mejor ambiente. Porque como usted ya lo sabe, el sello de calidad es El vive está en HCH. En cámaras, Manuel Rojas, con el gran apoyo de nuestro equipo de edición, para HCH Noticias, reportó César Enamorado. ¡Que no pare la fiesta!